En la sesión de clausura de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental, la gobernadora Dilian Francisca Toro sancionó el Plan de Desarrollo Liderazgo que Transforma, la hoja de ruta construida con más de 60.000 vallecaucanos. Lo que soñamos es que podamos tener un departamento competitivo, innovador, un departamento que genere empleo, que incluya, que disminuya brechas sociales y que por supuesto sea sostenible y que al final podamos tener la paz y que sea seguro y tranquilo para todos nosotros. Los diputados destacaron el trabajo articulado que permitió sacar adelante el plan departamental. La vinculación y la inclusión de absolutamente todos los sectores sociales. Este plan de desarrollo, después de haber tenido una participación de más de 60.000 vallecaucanos, logra tener una aprobación de casi 13.4 billones de pesos en inversión. Hoy tenemos un plan de desarrollo de lujo que definitivamente, si el gobierno nacional quiere mirar al Valle del Cauca, tiene una herramienta en la que puede aplicar recursos suficientes y necesarios para nuestro bienestar. El plan de desarrollo contiene cuatro líneas estratégicas, con las que se impulsa una gestión de gobierno colaborativo. La construcción de 21 placas deportivas, la formulación del plan de movilidad y la construcción de un centro de memoria histórica para el Pacífico fueran los proyectos aprobados por la Junta de FON Buenaventura, donde participa la gobernación del valle. Placas deportivas en el sector rural, el mejoramiento de algunos, como el cristal, el centro deportivo del cristal, se va a hacer también a estructurar todo el tema de multimodalidad en el transporte en Buenaventura, que es muy importante. Y cuatro, creo que fueron, esos fueron básicamente los que se aprobaron para poder realizar. Agradezco profundamente la participación de la gobernadora, de la alcaldesa. Ellas, con su experiencia, nos dan cátedra, nos dan ruta, nos guían para cómo hacer este trabajo mucho mejor, no para el FON Buenaventura, sino para la comunidad. FON Buenaventura es el medio para que podamos concretar y ejecutar unos proyectos que van a beneficiar a toda la comunidad de Buenaventura, tanto urbano como rural. Estos proyectos conjuntos hacen parte de las estrategias del gobierno del valle que buscan brindar oportunidades para mejorar las condiciones de vida de los bonaverenses. Me cayó una cangrina y se fue la pierna. Esto me cae como una ayuda de Jesucristo. Para ustedes les tengo un gran agradecimiento, porque pasaba mucho trabajo para andar. Él es Heriberto Torres, uno de los beneficiarios de las entregas de soluciones de movilidad que hizo el gobierno del valle para garantizar la autonomía de personas con bajos recursos en situación de discapacidad. Poder decirle a uno, mira, te puedo dar al menos algo para que te puedas vincular con la sociedad y que puedas al menos movilizarte, es algo que es una gratitud enorme. En articulación con la empresa privada y la campaña Reciclando por una causa se entregaron sillas de ruedas, caminadores, bastones y muletas. Esto es un compromiso de nuestra gobernadora y la Francisca para darles unas ayudas técnicas, sillas de ruedas, caminadores para la comuna 20. 20 ayudas técnicas, 8 sillas de ruedas, 6 caminadores y 6 muletas a una fundación que trabaja con población con discapacidad y atiende también a cuidadores y cuidadoras de esta población. Algo muy bonito como unimos la empresa privada, los sectores sociales, la gestora social para que muchas personas en el departamento tengan una silla de ruedas. El Instituto Colombiano de Ballet Clásico, Incol Ballet, tiene listo tres grandes shows artísticos con los que deleitará a todo su público durante los meses de junio y julio. El Valle del Cauca le sigue apostando a la formación de públicos. La Gobernación del Valle, desde Incol Ballet, está haciendo una invitación especial para que ustedes puedan acceder a tres obras geniales, grandiosas. El Lago de los Cisnes, que es una obra del ballet clásico, jaca, una obra de la danza contemporánea y Domingos Infantiles con una apuesta muy especial de nuestra escuela de formación enfocada al público infantil. Los shows se realizarán en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura e iniciarán el 2 de junio a las 4 de la tarde con los Domingos Infantiles. Continuará el sábado 15 de junio a las 7 de la noche con Jaca y finalizará los días 12 y 13 de julio a las 7 de la noche con el Lago de los Cisnes. La boletería ya está disponible en el link que aparece en pantalla y adquiriendo las entradas a las tres funciones, usted podrá obtener un descuento del 25%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!